¡Pagano! ¡Mamá! ¡Tenías que ser el chavo! Él tuvo la culpa, yo iba a aplastar una lombriz. ¡Pierta para que esa plancha! ¡Sácate de aquí, no tienes más que para hacer maldades, hombre! ¡Qué pasa! ¿Qué sucede? ¡Me planchó el chapato con todo y pie, mami! ¿Cuándo no? No, y lo que quería era planchar una lombriz. ¡Y debería de ser hombre para ponerse con los de su edad! ¡Mi papá nunca le ha pegado a nadie! Déjala, mi hijita, déjala. ¡Ignórala! ¡Cada vez que alguien le echa pleto, él siempre se raja! ¡Sigue, mi brina! ¡Mira, mejor cállate, ¿no? ¡Sí, por ti, mi brina! ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Sigue, mami! ¿Me das permiso? ¡A ver! ¡Gracias! ¡Chusma, chusma! Y la próxima vez, vaya a plancharle los cachetes a su abuela. ¡Rendamón! ¡Consigo almidón para plancharle los cachetes a su abuelita! ¡Denme aquí, chavo! ¡Toma! ¡No te lo lloran más porque mi abuelita está pensando en hacerse la cirugía plástica! ¡Sí, mire! ¡Ya no llores! ¡No llores, chavito! ¡No llores! ¡Ven! ¡Yo te ayudo! ¡Dame la manita! ¡Yo te ayudo, chavo! ¡Yo te ayudo! Oye, chavo, ¿qué tienes en la mano? ¡Una lombricia! ¡Ya me la aplastaste! ¡Y estaba nueva! ¡Qué te ayudo! ¡Gracias! 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 ¡Jackson! ¡Canada Dry! A thirst for living. El fuego en la sangre. El dolor de un gran amor. Más va a ser separados, Juan. ¿Qué va a pasar con nuestras hijas? ¿Qué va a pasar con ellas? Junto a ti. Y soy muy feliz contigo. ¡Fuego en la sangre! De lunes a viernes, desde las 15.30 horas, solo en Canal 4. Para todos los chilenos es importante. Por eso, todos nos esforzamos en proteger el empleo de cada trabajador con medidas concretas. Beneficios del seguro de cesantía. Subsidio al empleo de jóvenes. Permisos de capacitación. Estímulos para la pre-contratación. Retención de trabajadores. Apoyo a jefas de hogar. Y reconocimiento a la experiencia. Chile se adelanta para que el desempleo retroceda. Acuerdo Nacional por el Empleo. Ardua y silenciosamente, Banco Osorno ha trabajado para convertirse en uno de los tres bancos privados más grandes del país. Abriendo puertas en todo Chile. Con 77 sucursales desde Arica a Punta Arenas. Con todos los servicios financieros para empresas y personas. Un banco que crece junto a sus clientes. En Banco Osorno. En Banco Osorno, crecer es un hecho concreto. Banco Osorno. ¡Adelante con usted! Me gusta mucho porque es muy suave ¿Saben lo que pasa? Antes usábamos este papel Pero ahora nos cambiamos a suave La diferencia que se ve y se nota ¡Mamá! Perdón Papel higiénico suave, por algo se llama suave Es mucho más suave ¡Chavito! ¿A qué estás jugando? No estoy jugando Estoy matando incestos Ay, chavo, pero no se dice incestos Se dice insectos ¿Con qué los estás matando? Me estás viendo con gasolina Ay, pobrecitos ¿Y no les duele mucho? No ¿Tú cómo sabes que no les duele mucho? Porque no han chillado Por si acaso no lo ignoras, chavo Los insectos no chillan ¿Entonces qué hacen cuando les duele? Se aguantan como los machos Ay, chavo, chavo Mira, chavo Mira, chavo Yo tengo palomitas Y no les doy Ay, sí Pues al cabo Que yo ni quería Ay, papito lindo Lindo, mi amor, qué cosas más bonitas de papá. ¿Me das un peso para comprar palomitas de maíz? Dinero, dinero y dinero. Es lo único que sabes hacer. No sabes hacer otra cosa más que pedir dinero. ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Con el dinero para las palomitas de maíz? No tengo. ¡Silencio! Ni creas que me vas a impresionar con tus hoyocitos, ¿entendiste? ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, ¿qué estás espiando en mi casa? No estoy espiando nada, estoy buscando insectos en la maceta. Ah, sí, pues a buscar porquerías a otra parte. Úsele, úsele, úsele. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!